y el conocimiento básico sobre la nutrición externa. Ese es el objetivo de esta tarde, así que pues bueno, vamos a hacer un poco breves porque realmente hay mucha información cuando uno a uno le invitan a dar un tema y todo esto, pues es cuando uno busca la información y se sorprende uno mismo de tanta información que hay, pero bueno, vamos a buscar ser precisos con ello para aprovechar el tiempo que me permiten este día. Dice la piel y sus fundamentos. Vamos a la siguiente. Ok, ahí está, le decía que pues bueno, tenemos tenemos una nutrición completa para nuestro cuerpo, tanto en lo interno como en lo externo. El objetivo pues es aportar conocimientos básicos sobre el cuidado de nuestra piel y de la nutrición externa. Ese es el objetivo de este tema. Y bueno, fundamentos principales, importantes para nuestra piel. La piel, como podrán, podremos saber, pues como sabemos, es el órgano más grande de nuestro cuerpo. Ajá. Cuando nosotros decimos es un órgano viviente, algo muy importante que a mí me ha gustado es que es un órgano viviente. Y cuando decimos que es un órgano viviente, pensamos que como si fuese el corazón, como si fuesen los riñones, este, el el páncreas, el hígado, son órganos vivientes. Ajá. Así que exactamente así es nuestro, exactamente así es nuestro, nuestra piel, es un órgano viviente que transpira, que siente, que que vamos cualquier herida, raspón que nosotros tengamos, lo vamos a sentir. Ajá. Así que es un órgano que está vivo y y que tiene suma importancia para nuestro cuerpo. Ajá. Este, el siguiente punto, pues mide por lo menos dos, dos metros cuadrados, puede pesar hasta diez kilogramos, y esto depende de la complexión de cada persona, obviamente si es caballero o mujer, si es niño joven, por supuesto que va a tener otras medidas, pero son las medidas que se aproximan a una persona promedio. Ajá. La piel es la primera barrera contra infecciones y bacterias. ¿Qué quiere decir esto? Pues que bueno, nuestra piel es nuestro primer escudo, es la envoltura que protege a nuestros órganos internos contra los virus y las bacterias del medio ambiente. Por lo tanto, pues también nos va a ayudar para proteger nuestro sistema inmune de los contaminantes que hoy día pues andan en el medio ambiente. Así que pues bueno, son los fundamentos básicos de nuestra piel. Ajá. Nuestra piel también nos ayuda a regular la temperatura de nuestro cuerpo, no importa si haga frío, si hace calor, este, no importa en qué horario del día estemos o de la noche, nuestro nuestro cuerpo siempre va a tener una temperatura. ¿Por qué? Porque nuestra piel es la encargada precisamente de hacer esta función en nuestro cuerpo. Así que pues bueno, la piel es un órgano con diferentes funciones, por lo cual también es una, es un órgano bastante complejo. Cuando decimos esto, ¿a qué nos estamos refiriendo? A que bueno, pues nuestra, nuestra piel tiene diferentes funciones. Por ejemplo, podríamos ver en nuestro cuerpo, en algún, tenemos piel de diferentes, diferentes grosor, diferente grosor. Por ejemplo, la piel de nuestro rostro es una, la piel de nuestros, de la planta de los pies es otra. Ajá. Y todo, en todo el cuerpo tenemos diferente textura de nuestra piel. En lo otro, tenemos zonas en donde nuestra piel hace esa función de que nos nace bello. Ajá. Entonces, por ello es que es un órgano, pues, también con mucha, mucha complejidad. Ajá. Está creado, nuestra piel está creado con diferentes capas. Estas capas tienen una gran función y estas capas, pues, bueno, nosotros las conocemos como la epidermis, la dermis y la capa subcutánea. ¿Qué quiere decir esto? Que la capa subcutánea es la más importante. ¿Por qué? Porque nuestra, nuestra, nuestra capa subcutánea se refleja todo lo que nosotros comemos. Si nuestra comida es grasosa, si nuestra comida es comida chatarra, si, si, si nosotros incluso no bebemos agua, se nota en la superficie de nuestra piel. Ajá. Por eso dice que todo lo que nosotros comemos en privado se va a notar en público, porque, porque nuestra piel lo va a reflejar todo. Así que, pues, bueno, ajá. Eh, como podrán ver nuestra, nuestra piel tiene una verdadera función, es un órgano viviente y es un órgano que merece la atención, los cuidados necesarios para poder tener un, una, una salud, para poderse ver, pues, cada vez nos podamos ver más jóvenes. Ajá. Eh, y pues, bueno, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Eh, ¿qué factores afectan a nuestra piel? ¿Qué factores son los que están afectando a nuestra piel? Ajá. Eh, por ejemplo, tenemos un factor muy importante como el envejecimiento cronológico. ¿Qué es este factor? Pues, bueno, todos estamos expuestos, todos vamos a pasar por este envejecimiento. A a partir de la edad que tengamos, hasta la edad que lleguemos, vamos a a vivir este proceso. Nosotros, digo, el día de de hoy que estamos aquí sentados, que yo estoy aquí sentada, que ustedes están del otro lado también, estamos envejeciendo en este en este preciso minuto, en esta precisa hora, estamos teniendo un envejecimiento. Y eso, pues, es un envejecimiento normal que podemos, o bendito Dios, ¿Verdad? Llegarlo a una larga vida, o desafortunadamente también se da un envejecimiento prematuro. Ajá. Así que, pues, bueno, tenemos que ser conscientes de que todos vamos a envejecer, pero tenemos que envejecer de una manera saludable. Ajá. Por ello es que tenemos que ser tan cuidadosos de 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 lo que antes mencionamos, de lo que ahorita estamos mencionando, para poder cuidar el aspecto de nuestra piel. Eh, ¿Qué otra cosa afecta a nuestra piel? La genética. Es bien importante que nosotros seamos conscientes, aunque el treinta por ciento, solamente el treinta por ciento tiene que ver con la genética, ese treinta por ciento sí está afectando, va a afectar a nuestra piel. ¿Por qué? Porque en la genética se determina si nuestra piel es, eh, si nuestra piel puede ser, este, grasosa, si nuestra piel puede ser, este, a ver, la genética determina el tipo de piel que nosotros tenemos y, y es correcto, esto puede ser que tengamos una piel normal a seca, normal a grasa, eh, mixta, ¿Por qué? Porque, pues, bueno, tiene mucho que ver cómo nosotros, eh, pues, hemos antecedido, cómo nuestros antepasados han antecedido a, a todo ello. Ajá. Así que la genética es fundamental para, para el bienestar de nuestra piel, afecta el estado general de nuestra piel. Ajá. Eh, lo siguiente, el siguiente factor que nos está afectando hoy día son las hormonas. Desafortunadamente, nosotros, eh, todos tenemos hormonas, padecemos estos cambios, más nosotras las mujeres, padecemos, tenemos diferentes cambios hormonales en el transcurso de nuestra vida. Y, pues, bueno, las hormonas pueden tener, pueden dejarnos, pues, eh, acné, eh, en la etapa de la pubertad, se puede dar el problema del acné en la etapa de la pubertad, en la etapa de el embarazo, en la etapa de la menopausia, nuestra piel va a tener diferentes aspectos porque se ve afectada, se ve alterada por las hormonas. Ajá. Eh, así que son determinantes los cambios hormonales. ¿Por qué otra cosa se ve afectada nuestra piel? Bueno, las condiciones de salud. Eh, esto es bien importante, las condiciones de salud son muy, muy importantes, ser conscientes de ello, y nosotros nos podemos dar cuenta, por ejemplo, cuando conocemos a personas que tienen problemas de diabetes, que tienen problemas de cáncer, que tienen problemas de este, de, bueno, problemas de sobrepeso, dice ahí, pero las personas que tienen problemas renales también, ajá, se ve la piel de estas personas, pues, afectada, se ve, se ve, se ve seca, se ve, este, avejentada, se ve muchas de las veces una piel áspera, una piel manchada, pigmentada, porque la, los, hablamos de diabetes y problemas de cáncer, obviamente, que afectan todos los nutrimentos de, pues, las vitaminas y los minerales con los cuales la piel se tiene que nutrir, ajá, y a todo esto sumémosle los problemas de el medicamento, cuánto nos está afectando, por ejemplo, los, los medicamentos afectan tremendamente a nuestra piel, ajá, así que, pues, bueno, pueden ser algunos factores, algunos cuantos factores internos, esos son internos que están afectando a la piel, y como dijimos, todo lo interno se refleja externamente. Ahora, vamos a ver que otros factores ambientales, tenemos factores ambientales que están dañando también a nuestra salud. Algo, algo bien importante es que estos factores ambientales, nosotros nosotros tenemos el dominio sobre ellos, en esto sí, nosotros tenemos el dominio sobre ellos, y nosotros permitimos que tanto nos afecten, así que, pero para, para tener el control, necesitamos ser conscientes sobre cuáles son esos factores ambientales, y para ello, pues, vamos a decir que, pues, es el, el no dormir. Cuando nosotros no dormimos, obviamente, la doctora Rocío Medina, hemos escuchado a los miembros del staff científico, y ellos nos han dicho que necesitamos por lo menos dormir cinco a seis horas todas las noches, ¿Por qué? Porque mientras dormimos, nuestra piel se regenera, así que, pues, bueno, tenemos que ahí hacer un, este, pues, un horario, ¿No? También, hasta cuántas horas vamos a descansar, porque es benéfico para nuestra salud. Y, y como podrán ver allí, pues, bueno, el medio ambiente, hoy día los contaminantes están a la orden del día, vivimos en un mundo muy, muy contaminado, hay diferentes virus, bacterias, y pues, buenos, que son microscópicos, porque si los queremos ver, no los vamos a poder ver solamente a través de un microscopio, pero se están, se están, pues, pegando a nuestra piel cuando nosotros nos vamos a dormir, y limpiamos nuestra piel, es cuando nos damos cuenta de cuánto, cuántas bacterias estamos, o retiramos de nuestra piel, ajá. Y bueno, la exposición excesiva al sol. Es bien importante, hoy día nosotros sabemos que los rayos UV, y los, el, lo, bueno, los rayos del sol son demasiado fuertes, y penetran de una manera excesiva en nuestra piel, y pues, bueno, nos afecta, nos deshidrata, podemos incluso hasta tener, este, quemaduras por los rayos del sol, por eso es que es importante, pues, bueno, usar un bloqueador solar, ajá. Eh, que otra cosa, pues, la temperatura, la temperatura, sea el agua caliente, o el agua, el agua caliente, por ejemplo, pues, irrita, eh, daña nuestra piel, hace, hace que nuestra piel, después de que estamos un buen rato en el agua caliente, pues, la veamos así como una piel de abuelita, ¿No? Se podrían verte a veces las manos después de estar lavando mucho, por mucho tiempo los trastes, y con agua caliente, las manos se suavizan mucho, y eso, pues, está dañando a nuestra piel. Eh, el excesivo frío, el excesivo frío, pues, a lo mismo, ¿No? Nos va a resecar, y nos va a hacer, este, una piel más áspera, nos va a hacer una piel más reseca, eh, y, y, y digo, cuando uno va a los pueblos, yo me acuerdo cuando estaba en el pueblo, y hacía demasiado, demasiado frío, pues, la piel, los, los, la, los cachetitos se nos partían, los cachetes a los niños se nos partían, se nos resecaba, ajá, así que el excesivo frío, pues, también da, y ahí afecta nuestra piel. ¿Qué más factores hay? Como ustedes podrán ver, pues, hay una gran lista, ajá, de factores ambientales que están dañando a la piel, como podemos ver allí los químicos, este, y, y cuando hablamos de químicos, pues, hablamos de solventes, eh, lacas, sustancias nocivas, eh, hay personas que trabajan, ya sea, este, eh, en una estética, que están arreglando los, el, el cabello, este, no sé, los albañiles, las, las, las personas que, que pintan, los pintores que están reparando alguna, eh, algunas de, no sé, tantas, eh, actividades que hay que ocupan este tipo de solventes y que su piel se ve expuesta de manera increíble. Pues bueno, ya mencionábamos también ahí los medicamentos, todo lo que esto hace, y sin dejar a un lado, pues, el tabaco, sin dejar a un lado el alcohol, eh, sin, eh, pues, son, son, son factores que, pues, hoy día, pues, es triste, ¿no? Y es, y es, y ser conscientes que vemos a jóvenes, que vemos a niños, incluso, pues, con estos problemas. Y, y lo siguiente, el estrés, el estrés es muy, un factor muy, muy importante en el cual nosotros tenemos que ser conscientes, ¿por qué? Porque si nosotros no sabemos controlar el estrés, podemos vernos afectados, nuestra piel se puede ver afectada de una manera increíble, como podrán ver, por ejemplo, el, el estrés, entonces, eh, conforme pase el tiempo, eh, pues, puede volver la pigmentar nuestra piel. Ah, hay personas que tienen problemas de vitíligo, y todo ello, por té, por té, pues, bueno, no supimos controlarlo, no supimos, este, manejar esos niveles de estrés, y por ello, pues, bueno, hoy día, pues, se está dando todos esos problemas de pigmentación. Ajá. Eh, la falta de agua, pues, increíble, es, es sorprendente, la falta de agua es fenomenal, es fenomenal, ser conscientes de que requerimos tomar agua todos los días, porque a través del agua nuestra piel va a estar más hidratada, nuestra piel va a eliminar todas las toxinas, y vamos a tener una piel más limpia. Eh, la mala alimentación, sin duda alguna, es, es algo fundamental, en lo cual, pues, bueno, nosotros, eh, somos conscientes de ello, de que todo lo que entra por nuestra boca, al final, tiene un resultado, se ve, se ve ahora sí que no nada más en nuestro cuerpo, se ve en nuestra piel, todo lo que nosotros comemos, así que, son factores, puede haber muchos más, porque puede haber una gran lista de factores que nos están afectando hoy día nuestra piel. Así que, pues, bueno, por mencionar algunos, por mencionar algunos de los más importantes, eh, quiero decirles que en estos factores. ¿Qué harías? Ambientales, nosotros sí podemos, eh, que si nuestras papacas vinieron la la iglesia querían. Ok. En, en cada de estos factores, nosotros tenemos el control al cien por ciento, por eso es que es importante tomar acción, tomar medidas, valorar nuestro órgano que nosotros tenemos, pues, todo nuestro cuerpo, valorar nuestra piel, porque es la envoltura de nuestro cuerpo, es la, la, la envoltura que protege a los demás órganos, y pues, aparte de todo, nuestra piel, es nuestra carta de presentación, cuando nuestro rostro es nuestra carta de presentación, cuando nosotros estamos haciendo una charla, cuando estamos haciendo la actividad, obviamente, la gente a donde nos va a ver, pues, primero que nos ve, es nuestro rostro, es nuestra piel, y esto dice más que mil palabras, así que, ¿cómo se ve nuestra piel? Porque también es fundamental para nosotros hacer esta actividad, ¿sale? Así que, pues, bueno, no vamos a a continuar con algo muy importante, porque todo esto se puede revertir, todos estos estos factores que nos afectan, nosotros los podemos revertir, podemos tener una piel más sana, podemos tener una piel más más joven, una piel más más suave y terza, verdad, y esto se esto lo lo podemos lograr gracias a los cuidados minuciosos que nosotros debemos de poner a nuestra piel todos los días. Es importante cuidar nuestra piel, nutrirla, hidratarla, es importante hacer cambios para que tengamos una piel más sana y con mayor juventud. Ajá. Y ¿cómo lo vamos a lograr? ¿Cómo vamos a lograr estos cambios? Bueno, a través de la nutrición, ajá, a través de la nutrición, ok, a través de la nutrición vamos a lograr estos cambios, nosotros estamos conscientes, estamos en una gran empresa que nos ofrece, les decía hace un momento, nutrición interna, tenemos una gama de productos maravillosos que al consumirlos internamente vamos a tener un bienestar interior, pero se va a reflejar hacia el exterior, así que nosotros necesitamos pues estar, bueno, a menos, y lo digo por mí, cuando yo empecé a hacer esta actividad, para mí cada tema que había sobre producto, sobre la nutrición interna y externa, era para mí una prioridad, ¿por qué? Porque necesitaba yo comerme, saber qué productos me tenía que comer internamente para así mejorar externamente, por ello les exhorto, les incito a que cada vez que tengamos un tema de nutrición, pues estemos ahí atentos, tomando notas, porque la información es verdaderamente poderosa, ajá, y lo siguiente, pues bueno, tenemos la nutrición externa, así que pues bueno, podemos nosotros mejorar nuestro físico, poder mejorar nuestro físico a través de hacer cambios en nuestra alimentación, y de aprender a nutrirnos todos los días, ajá, así que pues vamos a, aquí me regresé, ok, vamos entonces a dar un repaso a la nutrición externa de esta tarde, ustedes pues ya todos conocemos, sabemos los beneficios de la nutrición externa, y aquí voy a hacer un paréntesis, porque veo mi día, mi día, mi presentación, y me faltó agregar un producto maravilloso, estaba viendo precisamente que en los factores internos, ¿qué es lo que en los factores internos afecta nuestra piel? La pérdida de colágeno, nosotros empezamos a perder colágeno a partir de los 20, 25 años en adelante, necesitamos, perdemos por naturaleza, perdemos colágeno, entonces algo maravilloso es que si nosotros tenemos un producto increíble que nos va a ayudar a nuestra piel, y tenemos un colágeno hidrolisado, ajá, así que pues todos los días tenemos que buscar el tomarnos el colágeno que nosotros tenemos, que tiene ahí para nosotros, porque ese colágeno nos va a ayudar a minimizar las líneas finas de expresión, nos va a ayudar a que nuestra piel esté más suave y más terza, nos va a ayudar a que tengamos una piel más elástica, nos va a ayudar a que nuestro cabello no se nos caiga, cuando cuando hablamos de la piel, tenemos que ser conscientes de que todo es importante, si es importante la piel también es importante el cabello, y si es importante nuestro rostro, también es importante nuestro cuello, porque nuestro cuello es la parte de nuestro rostro, así que por ello pues es importante que consumamos la el colágeno para tener esos resultados en todo nuestro cuerpo, lo más importante es que es una 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 bebida muy rica, el que la podemos degustar a cualquier hora del día, y que algo algo maravilloso, o sea, nos da resultados en tan solo seis, siete, seis a ocho semanas de uso constante, nosotros vamos a ver si estamos, si nos apegamos a usar el colágeno todos los días de esa manera disciplinada, vamos a ver grandes cambios en nuestra piel, ajá, así que pues bueno, es uno de los productos que que me faltó incluir allí, que ahorita que veo mi presentación, me faltó algo, me faltó el colágeno, pero ya se los platiqué, algo me gustaría, me gustaría mucho, si ustedes tienen por ahí a la mano, su catálogo, su catálogo, y hay que buscar allí en la parte de la la nutrición externa, porque nos va a seguir servir el catálogo para guiarnos ahorita que vamos a pues a repasar los conocimientos básicos de esta gran línea, ajá, así que se me olvidó, bueno, yo yo lo pensé que lo traía, no lo traigo, pero si ustedes lo tienen ahí a la mano, creo que tenme un poquito, si ustedes lo tienen a la mano, pues saquen su catálogo, porque es muy importante guiarnos a través de él, va, no, ok, bueno, no está, pero pues ahí, vamos a hacerlo así, yo sé que ustedes lo tienen ahí, yo sé que con ustedes, si vino su catálogo, a mí mi catálogo lo dejé trabajando en el club, ajá, este, y bueno, vamos a hablar acerca de la nutrición externa, de la línea skin, ajá, esta, esta línea skin, es una línea dermatológicamente probada, ajá, garantiza, está, digo, tiene, nuestros científicos lo avalan, ajá, es una clínica, es una nutrición científicamente probada, nos garantiza resultados en tan solo siete días de uso constante, así que no necesitamos aquí tanto tiempo, y con tan solo siete días, es más, yo pudiera decir que ni siquiera siete días, a la primer aplicación que nosotros tengamos con alguno de estos productos, vamos a ver al siguiente día, los resultados en nuestra piel, algo siguiente, y algo muy importante, para mí es importante hacérselo saber, que nuestra línea skin, es una línea de nutrición totalmente vegetal, libre de cualquier sustancia de origen animal, ajá, es una línea en donde sus ingredientes son exclusivamente plantados, porque si algo tiene Herbalaio es que cuida sus plantíos, que cuida sus semillas, cuida sus plantíos, cuida todo el proceso de cada uno de los ingredientes que van a formular estos productos, así que tenemos que tener la plena confianza de que tenemos una línea de la más alta calidad, y avalada, no solamente por nuestro staff científico, sino que es una línea de productos competitiva, a nivel mundial, con cualquier otro producto de otra marca, así que tenemos esa plena confianza, les decía, es una línea como consiguiente pues, vegetariana, contiene vitaminas, contiene antioxidantes, contiene todo lo que requiere nuestra piel, para que tengamos una piel sana, y una piel saludable, ajá, así que con toda confianza, es una línea de productos que se adapta a todo tipo de pieles, ¿desde qué edad? Hay personas que a veces preguntan, ¿desde qué edad puedo usar una crema de estas? Y la verdad es que desde los niños, desde los niños, desde los adolescentes, desde todas las edades, porque tenemos necesidades básicas como es nutrir, es perdón, limpiar, nutrir e hidratar, y nuestros productos nos proveen, nos apoyan en esto, así que son cremas para todo tipo de pieles, ajá. Bueno, eh, alguien también me me ha dicho luego a veces los caballeros como que dicen, no, es que para nosotros no es, no, sí, es una línea de cremas de nutrición, también para caballeros, también para mujeres, todo mundo lo podemos usar, ajá, así que pues deseamos, eh, tenemos que cuidar nuestra piel, ¿va? Y, y pues bueno, vamos a, después de estas características que les di, vamos a empezar a, con nuestras, nuestro primer producto, ajá, el limpiador cítrico, el paso número uno para una limpieza de nuestra piel, es el limpiador cítrico para la piel, este limpiador cítrico, a mí me encanta porque tiene gránulos de jofoba, tiene una, un aroma muy rico y delicioso, ajá, este, al aplicarlo en nuestra piel, vamos a poder limpiar todas las bacterias que se acumularon, todas las células muertas, retirar las células muertas y permitir que nuestra piel esté limpia y esté transpirable, ajá, vamos a destapar los poros y todo ello, así que pues es, es una, un gel que su nombre lo dice cítrico por té, porque está hecho a base de sábila, que es el ingrediente más importante, y contiene, obviamente, este, naranja, contiene toronja, que lo hace, pues, un producto apto para las personas que tienen una piel muy grasosa, el otro paso, el otro gel limpiador de sábila, también es un gel, es el paso también número uno, y ese limpiador es para las personas que tienen una piel más seca, ajá, que tienen una piel más delicada, más seca, tan, a lo mismo, les va a ayudar a retirar todas las impurezas, todas las células muertas, va a ser una limpieza a profundidad, y lo más maravilloso es que vamos a poder tener una piel, pues, más fresca y más limpia. Algo muy importante es que, a veces uno dice, bueno, ¿cómo, cómo identifico o qué tipo de piel tengo? Pues, simplemente tenemos que, que, este, tocarnos la frente, en la nariz, y ahí podemos ver si nuestra piel es, si se queda la grasa en nuestro dedo, es porque nuestra piel es grasa, ajá. Si de pronto pasamos la mano, el dedo, y no se queda grasa, bueno, quiere decir que nuestra piel es seca, pero, eh, para que no estemos, eh, yo, yo he aprendido algo que he, he, he aprendido con el uso de estas cremas, es que se adaptan muy bien, por ejemplo, la, el, el gel cítrico, se adapta, se adapta muy bien a la temporada de verano, ¿por qué? Porque hace más calor, y pues es cuando nuestra piel está más grasosa, y el gel de, el gel limpiador de sabila se adapta muy bien en la temporada de fríos, ajá, porque pues obviamente nuestra piel está más, este, más deshidratada, ajá, así que pues podemos usar los dos geles en la, en las diferentes temporadas, en las diferentes estaciones del año, y ese es el paso número uno, y el siguiente, el siguiente producto, el paso número dos, es nuestro tonificador. El tonificador es algo una, una, este, un producto maravilloso, es un spray maravilloso, es un tonificador energ, energizante de hierbas, ajá, ¿por qué energizante? Porque pues bueno, los ingredientes que este producto tiene, está hecho a base de romero, está hecho a base de manzanilla, este, y al aplicarlo a nuestra piel, vamos a cerrar nuestros poros, vamos a a tonificar nuestro rostro, y vamos a tener una piel más suave y más hidratada. Algo increíble es que nos va a ayudar cuando nuestra piel tiene el aspecto de cansancio, quizás a veces nos desvelamos, quizás a veces nos trasnuchamos, y nuestra piel de pronto pues amanece así como que le falta un poco de luz, ajá, y y el tónico de romero, el tónico energizante, perdón, va a ser sensacional para sacarnos de todos esos apuros. Es más, cuando nosotros estamos en la, en los sistemas tomando nota, pues ahí es cuando tenemos que usar nuestro, nuestro, ay, muchas gracias, nuestro spray, ajá, nuestro, nuestro tónico. Algo, algo sorprendente de este producto es que nosotros podemos llevarlo a nuestro bolsillo y compartirlo con nuestros clientes o compartirlo, usarlo a cualquier hora del día, así que pues bueno, ahí está. El, el siguiente producto que podamos saber es el serum, ajá, el serum, y como podrán ver, cada uno de nuestros productos está numerado, cada uno de nuestros productos está numerado de acuerdo a la importancia que nosotros tenemos, a la importancia en la cual nosotros tenemos que usarlos, por eso es que están numerados, es bien fácil identificarlos, con el número uno, el número dos, acabamos de hablar del tónico, el número tres, es el, el, el serum. Este producto es maravilloso, el serum es un producto maravilloso, es un producto que a mí me encanta porque nos va a ayudar para las líneas finas de expresión, es un producto que tiene todos los ingredientes clave que nosotros necesitamos para que no se nos marten esas pequeñas líneas de expresión, y algo maravilloso que a mí me encanta del serum es que lo podemos, es un producto multifuncional, cuando decimos multifuncional nos referimos a que lo podemos usar en el contorno de ojos, lo podemos usar, no sé, acá en la orillita de la, de los, de los ojos, en donde se empiezan a marcar las líneas, en la frente, lo podemos usar en la barbilla, lo podemos usar incluso hasta en los labios, ajá, así que todas estas partes de nuestro cuerpo requieren específica atención, y en esa temporada que hace frío y todo ello, los labios se resecan, así que porque muchas veces, de las veces, corremos y compramos un producto que no es, que ni nos va a dar puntos de volumen y menos nos va a nutrir, así que pues ahí tenemos el serum que lo podemos usar para nuestros labios en esta temporada, y por eso me encanta el serum, porque les digo, es multifuncional, y algo bien importante, ¿desde qué edad nosotros podemos usarlo? Pues a partir de los, de los veinticinco, a partir de los treinta años, no sé, nosotros, nosotros nos, nos tenemos que, pues nos vemos, ¿no? Y de pronto vemos, más las mujeres somos un tanto más vanidosas y empezamos a ver que se empiezan a marcar las líneas finas, las líneas de expresión, no nos gustan, y pues tenemos el producto indicado para ello, ajá. Así que pues ahí está, el serum. Después, vamos a hablar de otro producto maravilloso, que es la, bueno, ahí dice la crema, el paso número tres, que es la, el gel reafirmante contorno de ojos. El paso número cuatro, perdón, ajá, es la crema hidratante contorno de ojos. Así como nosotros, ¿no? Así, el aloe, el té y la malteada, pues son productos que nos, básicos, son productos básicos y lo que ahorita acabamos de ver, pues prácticamente fue eso, vimos allí los, los geles, vimos el tónico, el serum, son productos básicos que nos van a ayudar, ajá, a, a nuestra piel. Sin embargo, pues los, el, el gel, vamos a hablar de ello, es como si fuesen los auxiliares, ajá. Es como si fuese el celulose, es como si fuese el termobón, es como si fuese el anti-snack. Así van a ser, son estos productos auxiliares para nuestra piel. La crema hidratante contorno de ojos nos va a ayudar a hidratar y nos va a ayudar a su, a suavizar nuestro contorno de ojos, nuestros párpados. De pronto, pues es ahí en donde tenemos una piel más, más delicada, en donde obviamente requiere ser tratada también de diferente manera, no con esa asperacidad que yo antes tenía, por ejemplo, agarraba el zacate y me lavaba la cara con el zacate y pues he aprendido que no porque la dañamos. Este, así que la manera de, de aplicar el, el, el gel hidratante contorno de ojos, pues es simplemente con el dedo meñique, dando golpecitos ligeros para que se absorba, porque la, lo que me encanta de estos productos es que se absorben muy rápidamente a nuestra o nuestra piel o se absorbe rápidamente. Ajá. El siguiente paso es el número, bueno, el, tenemos ahí la crema hidratante para ojos, también la crema hidratante contorno de ojos. La crema hidratante para contorno de ojos, pues nos va a ayudar para que nos, mientras nosotros dormimos, nuestra piel de los ojos empieza, se va a nutrir y se va a regenerar como consecuencia. Así que al siguiente día vamos a poderle, este, pues vernos al espejo y nuestros ojos, vamos, vamos a lucir unos ojos, pues, hidratados, sin sensación, sin esas líneas de expresión que no nos gustan o incluso sin abultaciones de procesos, ¿cómo se dice? Se inflaman los párpados. Así que, pues, con estos productos nos van a ayudar a desinflamar y a hidratar nuestra piel. Ajá. Eh, tenemos el siguiente paso que es ahí, el paso número cinco, eh, como podremos ver, ahí está la crema. Eh, bueno, a los, ok, mascarilla, ok, no está ahí, no está en mi presentación, pero bueno, está, está en el catálogo, lo tenemos, es la crema humectante con protección solar. Ajá. Eh, esta crema humectante con protección solar, a mí me gusta porque tiene una característica mucho, muy importante. Esta crema, nosotros la podemos usar, dice, es una, una crema que nos ayuda a contrarrestar los efectos dañinos del sol, eh, los rayos del sol hoy día son demasiado fuertes y llegan a profundidad, llegan a dañar a profundidad nuestra piel. Así que, pues, bueno, esta crema nos va a ayudar a, 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 a cubrir nuestra piel, para que esos rayos no, no sean tan fuertes, no penetren tan fuerte. Y lo siguiente nos ayuda para que los rayos UVB, que son los rayos que con, que, que tienen efectos visibles, pues, también, y que son los rayos que nos pueden dañar a corto o a largo plazo. Así que, esta crema nos va a ayudar para contrarrestar ese efecto ocasionado por los rayos del sol. Es bien importante que nosotros al usar esta crema, pues, ya no necesitamos un bloqueador, de usar un bloqueador, este, más. Ajá. Eh, tiene, porque tiene una alta protección contra los rayos del sol. Así que, pues, bueno, es una, es una crema que algo, algo bien importante y tenemos que ser bien conscientes y bien responsables también que así veamos que esté el sol demasiado fuerte, así veamos que esté nublado, así veamos que el, el clima esté quizás de pronto lluvioso o frío. Esto no quiere decir que no esté en los rayos del sol. Los rayos del sol están ahí. Entonces, por ello, siempre tenemos que proteger nuestro rostro, incluso si no comencemos a salir de casa, incluso dentro de casa tenemos nosotros que proteger nuestra piel. ¿Por qué? Porque los expertos dicen que los rayos del sol no solamente están cuando nos exponemos, sino cuando nosotros estamos cerca de una ventana, también nos están dando los rayos del sol. Entonces, por ello, en todo momento tenemos que tomar la responsabilidad para nutrir nuestra piel o proteger nuestra piel con esta crema, ¿Va? Y lo más maravilloso, pues no solamente vamos a proteger nuestra piel, sino la vamos a nutrir y vamos a prevenir muchísimos problemas de salud. Lo siguiente, pues, es la crema, el paso número cinco, es la crema, la crema hidratante de noche. Esta crema, estas cremas son bien fáciles porque ya hablamos de la crema de día y pues la podemos identificar porque trae ahí un solecito. Ajá, y aparte trae el paso número cinco y la crema hidratante de noche, esta crema es maravillosa, a mí me encanta, verdaderamente que yo estoy enamorada de esta crema o o por lo menos del de los pasos que yo hago, que es el paso uno, el paso dos, y y en la noche uso esta crema, y me encanta porque al siguiente día, obviamente mientras nosotros dormimos, nuestra piel se nutre, nos va a hidratar, y nos va a dejar nuestra piel mucho muy suave. Y lo más maravilloso que yo me este digo, lo he detectado por mi piel, simplemente la hidratación nos va a durar por lo menos más, por lo menos ocho horas, si no es que hasta más. Así que vamos a tener al siguiente día, vamos a lucir una piel relajada, una piel hidratada, una piel suave, si es que pues cuando nosotros la usamos en la noche, así que la meta es usar, limpiar nuestro rostro todas las noches antes de dormir, no importa si estamos cansados o no importa, la hora que sea, tenemos siempre que limpiar nuestra piel, ¿sale? Y pues bueno, no sé hasta ahí cómo vamos, ¿vamos bien? Ok. Y tenemos la siguiente crema, este, el exfoliante con arándanos, vamos a hablar del exfoliante con arándanos, es un producto maravilloso, hecho a base de, pues, de arándanos, tiene ahí frutitos de, semillitas de arándanos, tiene romero, tiene, este, ingredientes principales, ingredientes que nos ayudan a activar nuestra piel y que nos van a ayudar a hacer una exfoliación muy profunda a nuestra piel. Sabemos que no es suficiente con limpiar, no es suficiente con, con hidratar, tenemos que hacer una exfoliación por lo menos tres veces a la semana a nuestra piel para que así se retiren todos, todas las, las células muertas. Ajá, algo maravilloso que me encanta de este exfoliante es que lo puedes usar no solamente en la piel, en el rostro, sino lo podemos usar en las manos, la podemos usar en los pies, la puedes usar en cualquier parte del cuerpo que tú así lo necesites o lo requieras, ajá, y te va a dejar una piel verdaderamente suave e increíble. Y después tenemos otra crema maravillosa que es la crema de la mascarilla de arcilla, ajá. Esta mascarilla de arcilla es una, es una mascarilla muy, muy efectiva, es una mascarilla limpiadora, ajá. Esta, esta mascarilla va a sacar todo lo sucio que nosotros tengamos a profundidad en nuestra piel, ajá, va a ir a a a diferentes capas de nuestra piel y va a extraer toda esa grasa, todo eso sucio que tenemos, así que nos va a ayudar para los problemas de acné, nos va a ayudar para desmanchar nuestra piel si es que la tenemos manchada, nos va a ayudar para que después con el uso constante nosotros podamos lucir una piel cada vez más joven, incluso porque obviamente después de una una buena limpieza, tú vas a ver los beneficios maravillosos en la piel y y pues bueno, aparte de todo, pues tiene una un aroma muy, muy increíble, porque es un aroma muy relajante, así que pues está, está al alcance de nuestras manos, el cuidado de nuestra piel, está prácticamente nosotros, nosotros somos quienes decidimos y nosotros tenemos el control de todo ello, ajá, estos son los los productos de la nutrición skin, de la línea skin, de pues bueno, ya hablamos sus características, nos ofrecen resultados en tan solo siete días y lo mejor es que no importa si tú, si no tenemos a veces el material, yo son simplemente aprendido de pues de mis maestros, ¿no? Que tenemos que usarlos, tenemos que aplicarnoslos en nosotros, no importa la técnica, simplemente es usarlos y el producto te va a dar un resultado. Lo siguiente que tenemos por ahí, pues bueno, con ello terminamos lo de la nutrición en la línea skin y vamos a hablar acerca de este producto maravilloso que también es increíble para nuestra piel, es maravilloso producto porque el herbal aloe gel corporal, es un producto increíble, nos ofrece beneficios fenomenales, nos ofrece beneficios únicos y y es bien importante que nosotros tengamos uno de estos un gel en nuestra casa porque nos va a ayudar muchísimo en cualquier quemadura, en cualquier raspadura, en el raspón que nos hagamos en alguna parte de nuestro cuerpo y lo más maravilloso es que podemos usar este producto no solamente para nuestro piel, sino en mi caso, por ejemplo, yo lo uso pues como si fuese una crema de manos, lo uso como si fuese gel para el cabello, este pues bueno, tiene, es un producto también multifuncional, así que pues ahí está, tenemos que que ser conscientes de que tenemos una, estamos en una empresa, tenemos productos que nos van a ayudar a vernos bien tanto internamente como externamente y obviamente los resultados se van a notar en nuestra, en nuestro físico, obviamente si lo complementamos, bueno, pues con hidratarnos, con descansar, con hacer un poco de actividad física, este y y y ser cuidadosos con lo que comemos, por supuesto que esos resultados se van a notar aún muchísimo más. Algo algo que hemos aprendido y que sabemos es que tenemos que usar el producto de una manera responsable porque la gente allá afuera necesita pues más que escucharnos necesita ver nosotros debemos de ser la carta de presentación de nuestro negocio, nosotros debemos de ser nuestra marca, así que pues tenemos producto que nos va a hacer realmente muchísimos beneficios y nosotros tenemos la disciplina de usarlos todos los días. Y pues bueno, una frase ahí que dice este una piel sana es el reflejo de un bienestar general. Así que si nosotros queremos tener una piel sana, si nosotros queremos tener una piel radiante, una piel cada vez más joven, cuidada, pues pues tenemos ahí, tenemos que ser ese reflejo, tenemos que cuidar ese bienestar general. Ajá. Así que por mi parte, pues hemos acabado, hemos acabado esta tarde con este estos, esta nutrición, este tema tan increíble, yo estoy muy agradecida por la oportunidad que me dieron de estar aquí, gracias a quienes se conectaron, a quienes abrieron sus cámaras, y por supuesto, gracias a nuestros líderes que esta tarde me brindaron la oportunidad para poder compartir, platicarles acerca de los beneficios de la nutrición externa.